¿Qué es la Copa Embajadoras? Y ya forman parte de un nuevo programa dentro de nuestra Dirección de Deportes. Esta categoría son el Sub-11, que comprende jugadoras nacidas en los años 2008, 2009 y 2010. Y Sub-14, que comprende jugadoras nacidas en los años 2005, 2006 y 2007. En esta primera edición de la Copa Embajadoras de Fútbol Femenino Infantil, vamos a tener la participación de equipos de todo el departamento. Y tenemos como objetivo dar el puntapié para que a futuras ediciones se extienda la participación a nivel provincial y, por qué no, a nivel nacional. La actividad comienza el día viernes a partir de las 9 horas y se va a extender hasta horas del mediodía. Continúa el día sábado con doble jornada, mañana y tarde, y culmina el día domingo desde las 9 de la mañana hasta las 12, donde jugaremos las finales y entrega de premios de la Copa de Oro y de Plata. Actualmente tenemos 8 equipos que van a participar. La entrada libre y gratuita, igual que la inscripción, fue libre y gratuita. Invitamos a aquellas niñas que todavía no se han animado a practicar el deporte, a que se arriben por el polideportivo, observen la actividad, puedan tener contacto con los entrenadores y, bueno, quien les dice que a partir del año que viene ya puedan formar parte de este nuevo programa de la dirección. Nosotros hemos comenzado con Primera División hace 7 años, que mantenemos nuestro programa de Primera División en modalidad fútbol 8, como se va a jugar este torneo, es modalidad fútbol 8. Bueno, actualmente necesitamos que esto continúe y, como ustedes saben, son fundamentales las inferiores para generar las bases para que el deporte siga creciendo. Así que, bueno, este año se decidió incorporar estas categorías inferiores que creo que va a alimentar no solo a la Liga Municipal, sino también a la Liga San Rafaelina, que ha tenido su primer año de actividad y le ha ido muy bien. Gracias a Dios los padres están acompañando la decisión de sus hijas de jugar este deporte y eso ha hecho muy grande el fútbol femenino en nuestro departamento. ¡Suscríbete al canal!